Ya estamos grabando. Perfecto, excelente. Así que, bueno, buen día, buenas tardes a todas y a todos y a todes. Acá estamos nuevamente en un reencuentro de esta comisión número 21. Avanzamos en nuestro hermoso proyecto co-diseñado de hacer un ensayo sonoro. Hoy nos visita nuevamente un especialista en la materia para que pueda conversar con ustedes y puedan seguir complejizando, ganando miradas, entendiendo formas en cómo pueden potenciar y mejorar su trabajo práctico. En este caso nos visita Matías Baldo, un amigo de la casa con quien hemos compartido espacios estos últimos años en una admiración mutua. Y hasta que te pongas colorado, Mati, voy a contar un poco de vos. Matías es periodista y eso está bueno porque hay pocas personas que conozco y además un turista joven que se define de esa manera, ¿no? Ni más ni menos. Un periodismo justo y en algún punto gran parte de la invitación para que hoy esté con ustedes tiene que ver con esa particularidad de Matías. Él mismo se define, sí, como alguien que está pensando siempre en nuevos proyectos. Más de una vez hemos intercambiado audios respecto de cómo va generando nuevas webs, nuevas propuestas de encarar el periodismo, colaboró durante cuatro años en La Nación, también ha estado en InfoAE, no sé si todavía se dijo en InfoAE, Mati, pero ha cubierto distintos eventos, ha cubierto NBA, ha cubierto Wimbledon, ha cubierto, verás, de boxeo importantes. Y hoy por lo menos está en un proyecto más unipersonal, pero también ha ido expandiéndose a otros espacios como por ejemplo la Liga Nacional de Básquet. Y la idea de Mati, cosas interesantes que me han gustado, porque no es solo un especialista que está dentro, digamos, del universo del podcast, que es lo particular e interesante de Matías, sino es esa mirada que tiene en términos de cómo organizar la información, de cómo uno tiene que narrar pedazos, digamos, de datos que a veces son duros, a veces uno puede pensar, bueno, cuál es el balance entre una información dura y la posibilidad de narrativizarlo sin irse al extremo de que sea puro cuento. Entonces, por eso Mati nos visitó hoy, así que Mati, muy agradecido que estés acá con nosotros, que nos puedas contar tu experiencia y que las chicas te puedan hacer preguntas y vos puedas contestarlas y conversar con ellos. Así que, muchas gracias, apago el micrófono y todo tuyo. Bueno, primero saludos a todos y a todas, ¿cómo andan? El placer es mío. Me pusiste una presión porque ahora si hablo cinco minutos y no les convence, me vendés como especialista y después, nada, uno termina sufriendo. Pero bueno, nada, más o menos lo que habíamos hablado con Julio, me había contado un poco la situación, el proceso que están llevando a cabo y yo lo hice, lo atravesé, lo sigo atravesando, digamos, uno nunca termina de tener un aprendizaje completo. Pero bueno, más o menos la idea que habíamos hablado era contarles tal vez un poco cómo yo trabajo con el proceso de información, que generalmente lo llevo más hacia un costado periodístico porque por ahora estoy haciendo más cosas de gráfica, pero que la verdad es bastante similar. A ver, lo he hecho para documentales y lo he hecho también para podcast puntualmente. Así que bueno, es todo un desafío que para mí es, ya metiéndome en el tema, es bastante tedioso y cansador, digo. Es un proceso que requiere una fortaleza en algún punto hasta mental de poder llevar adelante todo ese proceso, ¿no? Porque, al menos como lo trabajo yo, que no sé si es mejor o peor, no sé si el producto final es mejor o peor, o sea, eso después es algo totalmente subjetivo que cada uno analizará. Pero lo cierto es que yo tengo un defecto que es ser sumamente puntilloso y crítico conmigo mismo, entonces me obsesiono con todo. Y en este marco está este proceso, ¿no? Que obviamente a mí me gusta el periodismo, me gusta contar historias, me gusta hacer algo tal vez diferente. No sé, repito, no sé si es mejor o peor, no vengo a dictar sentencias, sino simplemente a contar lo que es mi proceso y que me lleva mucho tiempo. Por poner ejemplos, no sé, hay una nota que es una crónica de viaje que yo la estuve trabajando durante un año. Bueno, viajé a la ciudad, volví, procesé información, acumulé y finalmente terminó saliendo la nota. Pero bueno, fue un proceso que a mí me llevó un año. En ese año uno sufre cuestiones personales, cuestiones profesionales, pasan cosas y el texto cambia, multa, vas, nada. Esto es un proceso que ahora lo voy a explicar un poquito más en detalle, pero lo cierto es que para mí, por lo menos, es agotador y extenuante, pero que tiene un rédito que es impagable, que es cuando uno publica, cuando uno lo comparte, cuando ve que hay buenas devoluciones. Pero bueno, puntualmente, la verdad es que es cansador. Yo también, como decía antes, uno siempre está intentando aprender y hasta hace poquito estaba haciendo un curso con Leila Guerriero, no sé si la conocen, que para mí es de las mejores profesionales periodísticos que hay hoy en día, para mí la mejor. Bueno, estuve casi un año y medio en su taller, lo tuve que dejar ahora justamente por esto que decía Julio, que comencé a trabajar en una parte más de organización de la Confederación Argentina de Básquet y de la Liga Nacional. Pero bueno, estuve un año y medio trabajando con ella en su taller y me quedó grabado algo que dice en las entrevistas y es que el método, cuando la inspiración falla, cuando te atascás, el método es lo único que te sostiene, a lo único que uno se puede aferrar. A ver, uno escribe mejor o peor, está más inspirado o menos, le encuentra mejor el foco o no, pero lo cierto es que es el método lo que hace que vos subsistas y tengas un proceso que te lleva a un punto final. A mí me pasa por esto que explicaba antes de la exigencia, que nunca termino de estar conforme, pero la verdad es que en algún punto hay que poner un corte con la seguridad y la garantía que uno mismo tiene de que ese proceso al que ya tenés afianzado funcionó. Pero bueno, no lo quiero hacer más largo, yo trato de que mis trabajos sean un poco el resultado de eso, tengo una obsesión hasta, algunos pueden decir estúpida, otros romántica, de que la calidad todavía es importante en un mundo en el que la calidad cada vez importa menos, todo es más efímero. Yo creo en lo atemporal, en lo extenso, creo en que todavía hay gente que lee, gente que escucha, gente que le interesa, que seamos lo más especialistas posibles, porque uno si habla de un tema médico, por ejemplo, como ahora estoy preparando una nota sobre el coronavirus en los deportistas, a raíz de algunos problemas de miocarditis que han surgido en algunos deportistas, yo no voy a ser especialista médico, ¿no? O sea, no me voy a recibir de médico, pero sí voy a hacer un trabajo y todo un proceso que creo que termina reflejando que hay alguien que se interesó y que aprendió. Pero bueno, para ir puntualmente más o menos a las etapas que yo tengo, generalmente todo el mundo las divide en tres, yo las divido en cinco, etapas, esto es las etapas para la construcción de lo que sería un texto o un guión para un documental o un guión para un podcast, que después se puede aplicar hoy en día, tenemos un montón de plataformas, YouTube, Twitch, digo, pero yo para lo que sea, todo va por este proceso, o sea, todo tiene el matiz de este proceso que les voy a comentar ahora. No creo que las cinco partes respondan a un orden cronológico o un espacio temporal, es decir, si bien creo que tienen un orden, los límites se pueden correr y la idea es que haya una tensión entre los cinco, que haya una sinergia entre cada etapa, porque vamos a ver que, no sé, la cuarta etapa me hace cambiar cosas de la primera. Entonces es como un eterno retorno entre las cinco etapas, no solo, bueno, terminé esta etapa y es un compartimento cerrado, sino que lo puedo poner en cuestión, tiene que haber un diálogo entre estas etapas, al menos para mí, digo, esta es mi receta y que yo creo que es lo que se debería hacer. Después, bueno, obviamente hay un montón de cosas, pero puntualmente yo arranco con lo que es detectar un foco, ¿no? El primer paso es detectar un foco. ¿Por qué voy a hacer esta nota? No sé. Yo hice esta nota que les comentaba antes, que viajé a la ciudad, era un jugador de básquet, Russell Westbrook, tal vez los que siguen la NBA lo sepan un poco más, los que no la conozcan menos, tengo la camiseta puesta, así que se nota que soy fanático, que surge la nota a partir de mi fanatismo por él, por una cuestión de lealtad que hay de él con respecto al equipo donde jugaba, y hay una historia hermosa atrás de la ciudad, que es Oklahoma, en Estados Unidos, una ciudad eternamente desprotegida, que es conocida nada más por haber sido un lugar de un atentado, ¿sí? Una ciudad del segundo atentado más grande en la historia hasta las Torres Gemelas, en Estados Unidos. Y entonces, bueno, me generó esa curiosidad, tuve la posibilidad de ir a la ciudad, entrevistar a gente de ahí, hacer archivo, eso ahora lo vamos a ver. Pero lo primero que hice y que hago con todas mis notas y publicaciones o mis podcasts o lo que sea, es detectar un foco, ¿no? Es un proceso que para mí a veces se menosprecia, pero que me parece fundamental, porque ahora que estoy en un rol tal vez más de editor, corrijo notas, veo que flaquea mucho, ¿no? Que hay, está bien la nota, tal vez, pero no le veo un foco, o sea, no veo eso que, esa particularidad distintiva de la historia, que para mí cada una tiene que tener algo, o sea, no puede ser una historia igual la de Julio, nombro alguno que tengo en pantalla, la de Manuela, la de Delfina, la mía, que no puede ser todas las historias iguales, digo, cada uno de nosotros tiene una historia por detrás y yo creo que eso es lo que tenemos que ver. Primero es, ¿por qué quiero contar esta historia? Y cuál creo yo que es el foco. Todo esto, como decía, después puede cambiar totalmente, pero al menos arrancar y decir, bueno, quiero hacer esta entrevista a este personaje y enfocarme en esto. Porque si no es, a ver, yo no soy de la idea de que hay deportistas, por ejemplo, hablo más de deporte porque es de lo que más trabajo, pongo el caso Maradona. ¿De Maradona se puede contar algo nuevo? Es difícil, pero yo creo que hay un montón de cosas que uno podría contar si se focaliza en eso. Obviamente, también es inabarcable alguien como Maradona, entonces también necesitas un foco para ver qué es lo que queremos contar. No alcanza con definir el personaje o el protagonista, no alcanza con decir, quiero hablar con Shinobili, sino decir, bueno, ¿qué es lo que voy a contar? ¿Qué es lo que quiero contar? Y para mí ese foco tiene que estar antes de buscar cualquier cosa. O sea, obviamente tenemos que saber más o menos quién es el personaje. Imagino que a cualquier persona que le queramos hacer una nota es porque nos despierta algún interés. Entonces, yo creo que ahí hay que responderse una pregunta que es, ¿por qué queremos hacer esta nota? ¿Qué queremos transmitir? Repito, no creo que existan los temas agotados, sino que incluso los más recurrentes podemos encontrar enfoques nuevos. Y ahí yo hago un primer boceto que es, me lo imagino, ¿no? O sea, yo van a ver, tengo acá libretas, tengo por toda la casa, me van a echar de casa la cantidad de libretas y de plata que gasto, pero anoto puntillosamente todo y vivo haciendo bocetos de las cosas que hago. Entonces, en ese primer foco lo que hago es un boceto de por dónde yo creo que puede llegar a ir la historia. En la nota de esta que comentaba de Westbrook y Oklahoma, yo sabía que Westbrook es un jugador importante de la NBA, yo sabía que se había ido su ladero, la persona con la que, el socio ideal que tenía para salir campeón, se había ido al equipo que les había ganado el año pasado. Entonces, bueno, era toda una historia de una traición, que también era una traición a una ciudad. Ahí estaba el foco, ¿no? Contar esa traición. Y contar por qué era tan importante que alguien decidiera quedarse en ese equipo a defender a ese equipo. Hago un primer boceto. Una vez que está hecho eso, viene una parte que es tal vez la más agotadora, que es el famoso hacer archivo, ¿no? El segundo punto es la investigación y la clasificación de la información. Porque tan importante como la investigación es la clasificación. O sea, yo puedo sentarme, yo paso horas, días en la Biblioteca Nacional, y si después yo no hago nada, con eso no lo clasifico, no sirve para nada. O sea, no tengo en cuenta qué es lo que estoy pensando y diciendo, no sirve para nada. O sea, tengo que agarrar el material y dividirlo, separarlo en carpetas, editarlo, ver qué es lo que hay. Yo lo que hago es justamente eso. Trato, por ejemplo, si agarro un tema como es, que estoy haciendo ahora un libro sobre Manu Ginobili, ahí definí un foco, por ejemplo. Por ejemplo, el libro de Manu Ginobili no va a hablar de la historia de Manu Ginobili, no va a hablar del nacimiento de Manu Ginobili, no va a hablar de cómo llegó la familia de Manu Ginobili. Es cortado a la etapa en la NBA, que son 16 años. O sea, es el foco de Ginobili en la NBA. Listo. A partir de ahí empieza la investigación, que me está llevando horas. Si quieren les puedo compartir, lo tengo armado en Notion. No sé, Julito, cómo es eso, si puedo compartir pantalla o no. Sí, podés, podés, abajo tenés la opción de compartir pantalla. A ver, esperame, porque soy medio viejo para algunas cosas. Tranquilo. Ahí, a ver, una ventana. Bueno, la idea, mientras tanto, lo sigo hablando, es que es tedioso, o sea, es sentarse horas y horas de leer. Yo lo que trato de hacer es tener toda, no sé, ¿ahí se ve algo o no? No sé, yo no veo. Ahí está empezando a compartir. A ver. ¿Se ve algo? O sea, debería haber la charla, ¿no? ¿Ahí se ve algo? Está. Sí. Ahí se ve. Ahí va. Bueno, acá si lo ven, o sea, yo tengo 20 capítulos. Esto es todo medio secreto todavía, ¿no? Porque estoy trabajándolo y saldría el año que viene. Pero bueno, son 20 capítulos, ¿sí? Donde yo tengo a cada capítulo repleto de archivo. A ver si puedo abrir alguno. Entonces, bueno, tengo notas, links, cosas puntuales. A ver. Quiero mostrarles algunos de los que más tenga. Acá tengo, por ejemplo, todos los entrevistados potenciales ordenados por capítulos, ¿sí? Que es lo que, a quién quisiera entrevistar. Entonces, es un trabajo. Que esos entrevistados también salen de la investigación, ¿no? Acá, no sé, tengo cronológicamente ordenado cosas, datos. Bueno, que voy buscando, voy recopilando. No es fácil, digamos. Todo esto tiene una explicación que es saber y tratar de saber todo lo que pueda del tema. Hay algún... A ver. Está andando medio lento esto, pero bueno. Acá tengo más cosas que todavía no pude llegar a ver. ¿Sí? Entonces, es... A ver. No frena nunca. En algún momento hay que poner un corte. Porque si no, uno se vuelve loco. Pero ahí, por ejemplo, tengo la estructura de lo que va a ser el futuro libro. Esto tiene varios fines, digamos. Esta obsesión por el archivo y por buscar todos los detalles. Primero, ser lo más cercano a un especialista. Obviamente, un tema como básquet, si lo comparamos con un tema médico, por ejemplo, es un tema mucho menor. Pero, y yo sé bastante básquet, considero que sé bastante por mirar, por aprender, por leer. Pero hay cosas que desconoces. Entonces, tenés que buscar en el archivo. ¿Para qué? Para, si yo tengo que hablar con Ginobili y no repetir, no hacer siempre las mismas preguntas, descubrir cosas nuevas. Yo, por ejemplo, descubrí, tal vez para los que les gusta un poco más el básquet, que cuando los Spurs eligen a Ginobili en el draft, en realidad pensaban en Victoriano, en Lucas Victoriano, y no pensaban en llevarlo a Ginobili, no los convencía. Bueno, a veces toda esa información no te sirve para nada y no la usás. Pero sí te da un bagaje que hace que vos tengas un dominio completo de todo. Y eso también hace que cuando entrevistes a alguien no pases papelones. Que es algo que pasa, o sea, uno siempre sufre cuando usa una entrevista y tiene mal un dato, y tiene mal, no sé, pregunta algo que ya le preguntaban 200 veces. Me parece que con esta profundidad lo que uno hace es evitar que el protagonista se ponga el cassette. Que yo creo que eso es lo fundamental para conseguir algo diferente. Y esta investigación nos hace cambiar el foco también. O sea, a veces descubrís algo que no pensabas y que a través de esta investigación vos decís, bueno, che, al final el foco va por acá y no por allá. Y acá sí yo hago ya un boceto importante de lo que es la columna vertebral de la nota. En este caso en el de Ginobili que les mostré, tengo hecho más a mano como una estructura, un cuadro del capítulo, ¿no? De una cronología del capítulo y de cómo yo lo llevaría adelante. Esto es un paso para mí fundamental. Es importante no solo hacer la investigación, sino clasificarla. Así como yo la dividí por capítulos, me tomé todo el trabajo de leer esa información, de escucharla y anotar cosas puntuales, ver detalles, tratar de organizarlo y decir, bueno, esto va para este capítulo. Después puede ser que cambie, pero me parece que es importante hacer esta diferenciación. La tercera, el tercer punto ya es para mí el más sabroso si uno hizo el proceso previo, que es el de las entrevistas. Puede ser complejo porque el personaje es inaccesible, no nos dan bola, algunos se ponen el cassette y no les puede sacar nada, pero me parece que si vos vas preparado y con un foco, siempre vas a tener la ventaja de sacar algo que no han sacado hasta ahora. Y siempre vas a tener la ventaja de demostrarle que es algo fundamental al entrevistado. No sé si tiene que hacer entrevistas para su trabajo o no, pero me parece que es fundamental demostrarle al entrevistado que hay un trabajo previo, que hay un interés, que no es que caíste ahí de casualidad y te voy a entrevistar, que es algo que pasa mucho. Digo, todas estas cosas que digo, alguna vez puede ser que me hayan pasado y veo que pasan y sentís y te vas y decís, che, no aproveché la entrevista. Tal vez conseguiste un gran entrevistado, pero el tipo se puso el cassette, no le sacaste nada, te repite siempre las mismas anécdotas. Por eso yo lo que recomiendo es tener las dos pases previas bien completas y después, bueno, obviamente está en la pericia y el aprendizaje y la experiencia que uno va sumando también en hacer las entrevistas, ¿no? Obviamente eso ya uno no puede aprender. Sí, lo que puedo dar como recomendación tal vez es ver, estar atento a todos los detalles, ¿no? Desde cómo está vestido hasta qué cuadro tiene en la casa, tratar siempre de hacerlas personalmente. Ahora en pandemia no se puede, pero más que nada, si uno lo puede hacer personalmente siempre es mejor. Para mí es clave estar muy seguro de la información que uno tiene y he visto, por ejemplo, ahora en este proceso más de editor, que también son entrevistas todas similares a personajes muy diferentes. Entonces, el famoso sensaciones del fútbol, ¿no? Los futboleros lo habríamos visto que, no sé, a Messi le preguntás sensaciones, a Riquelme le preguntás sensaciones, entonces como que todo es lo mismo y cuando todo es lo mismo nada tiene ningún valor. Entonces me parece que todo esto hace también que nos da, digamos, la investigación y el foco nos da el bagaje también para hacer preguntas que son más complejas, ¿no? Especialmente cuando uno se tiene, obviamente si le vas a preguntar cómo jugó el equipo, no le digo, no hay una complejidad, pero si vos tenés que meterte con historias personales difíciles, con, no sé, hace poco, por ejemplo, hice la historia del basquetbolista que juega en la Liga Nacional, que anunció hace un año que era homosexual, y no fue fácil, o sea, si vos vas mal preparado, podés pasar un papelón o decir una palabra que no corresponde, ¿sí? Entonces me parece que eso es sumamente importante por el respeto también al entrevistado. Una vez que termina la entrevista, para mí hay un proceso también de reclasificación de la información donde uno tiene que dividir esa entrevista y separarla en lo que nos sirve, en lo que no nos sirve, en lo que va, vuelvo al ejemplo del libro, yo le hago una entrevista a Oberto, por ejemplo, o a Popovich, y lo que me dicen, obviamente que es todo valioso, pero no todo me sirve para todas las partes o para todos los capítulos, entonces me parece que también dentro de las entrevistas es importante dividir y ver qué usamos, ¿no? A veces también me pasa que tengo que corregir una nota y hay un choclo así de una declaración y la verdad es que, si bien yo soy de los que creen que hay que leer y la gente sigue leyendo y sigue consumiendo, lo importante también es hacerlo atractivo, ¿no? Y si uno pega seis, siete frases seguidas, la verdad es que va a perder un poco de interés. Pero bueno, la entrevista, obviamente, sea el protagonista o sea los que están relacionados con él, que es algo que yo también hago, o sea, la entrevista no solo es al protagonista, sino que trata también de hacer a su pareja, ahora estoy haciéndola al técnico de Arsenal de Zalandí, por ejemplo, que no solo es él, sino también sus jugadores, sus jugadores que dirige, tiene la particularidad de que viene dirigiendo desde la D, la última categoría del fútbol argentino, hasta la primera, entonces, gente en todo ese recorrido, digamos, no solo no esté, o sea, el escenario ideal es no solo quedarse con el entrevistado principal, sino también con todos y entender un poco más su contexto y su situación. Pero bueno, estas entrevistas también nos pueden hacer cambiar el foco, por eso decía que hay una tensión entre todas estas situaciones, porque no es que yo ya tengo un foco, y no sé, el entrevistado me dice algo que es relevante y yo desconocía, y lo entierro, pues digo, no, bueno, yo ya tengo el foco. O sea, también tenemos que dejar ahí un poco el ego de lado y decir, bueno, tal vez nos equivocamos con el foco, tal vez era más interesante, menos, digo, hay que pensarlo y ver la situación puntual de cada uno. Después de la entrevista viene una cuarta etapa para mí, que es otra vez clasificar la información, o sea, yo clasifico la información, a partir de las entrevistas busco si hay otras cosas de archivo, porque van a aparecer nuevas cosas que, nuevos hechos, nuevos sucesos, nuevos comentarios que tal vez desprenden, que yo tenga que volver a buscar archivo, y a eso le sumo las entrevistas, ¿no? Y ahí sí hacer un trabajo más fino, más delicado, casi quirúrgico, de ver qué información me sirve y cuál no, cuál puede ser interesante, cuál no, y acá sí hago un boceto ya más, una columna vertebral ya más definida con lo que es el archivo más las entrevistas. Yo no sé si alguien tiene una pregunta o algo, me interrumpen, no sé, porque yo me pongo a hablar y puedo hablar dos horas, pero nada, cualquier cosa. Cerrá los puntos, Mati, si querés cerremos los puntos, vayan a acumular las preguntas en los comentarios, y después ahí te desguazamos, así que si tomás agüito un poquito. Dale. Bueno, ahí con ese cuarto punto, que vuelvo a clasificar la información, y armo esa base ya más sólida y más definida, me pongo a escribir. ¿Sí? Acá, obviamente, es la faceta más personal de cada una, de cada uno está el estilo, lo que pasa por la cabeza de cada uno, los recursos que tiene, recomiendo, que es algo que hago bastante, leer, leer bastante, o sea, yo creo que un buen periodista no puede no leer, bueno, o cualquier persona debería leer, pero digo, especialmente en mi rubro, leer es fundamental. y ahí, bueno, ahí es un poco más subjetivo, ¿no? Está la magia de cada uno. Sí, algo importante que es, cuando uno escribe, no tiene ni que tergiversar lo que dijeron los, los entrevistados, ni mentir, ni hacer que para tener un recurso, no sé, algo que a vos te gusta como queda, le cambies el sentido a lo que dijo alguien, o sumes una cosa que no es, digo, al menos en el periodismo, lo importante es no mentir, no tergiversar, y tener en claro que no es ficción, o sea, justamente es no ficción, se lo llaman no ficción, periodismo narrativo, lo que yo trato de hacer, ¿no? Y eso me parece que es fundamental. Y ahí sí, bueno, ya con el boceto que tengo, con los puntos que tengo anotados, con toda la estructura que me armé, hago una primera escritura, ¿sí? que dejo reposar, tal vez de un día para el otro, o la pienso un poquito más, o me anoto cosas en las libretas, estas que tengo, que les puedo mostrar, bueno, anoto una idea, anoto una frase, y después la voy a buscar, digo, es medio un caos ordenado, que cada uno obviamente lo entenderá a su modo, pero bueno, hago una primera escritura, y trato de volverla a leer, y hago una segunda, reformulo alguna cosita, lo reviso, pero ya también, como dije al principio, en algún momento, le tenés que poner un punto, porque si no te volvés loco, y después generalmente, la segunda escritura, es donde ya hago, hago, un punto final, ¿no? y lo publico, y después cuando la vuelvo a leer, no me gustó, pero lo importante, es que está publicada, y nada, ese es el trabajo, más o menos el proceso que tengo, después, les puedo contar, a ver, más o menos, yo sé que están haciendo, que es un trabajo sonoro, ¿no? Yo hice, por ejemplo, dos, justo antes de la pandemia, había empezado a hacer dos podcasts, que lo llegué a publicar, o sea, después si les interesa, les puedo pasar, los links, uno sobre la etapa de Riquelme, perdón, si alguno no es muy, futbolero, deportista, alguno, o alguna, ¿no? Pero, pero es lo que, es mi foco, digamos, sobre Riquelme en Villarreal, que estuvo en Europa, y fue muy, muy exitoso, entonces, agarré ese proceso, y por ejemplo, entrevisté a, a Rua Barrena, que es un compañero, a un periodista del país, que, de España, que, que cubrió, esa, esa etapa de Riquelme, a hinchas del Villarreal, a otro periodista también, que tiene un podcast, que se llama Riquelme, y Morlán, es bueno, no importa, es en España, pero digo, ahí, tomé diferentes cosas, hice todo este proceso, y armé un podcast, que para mí, quedó, quedó, quedó bueno, y después lo repetí, con Jorge Fernando Castro, que es un boxeador del Roña Castro, que, protagonizó para mí, una de las peleas más, más importantes de la historia argentina, y ahí, por ejemplo, lo entrevisté a él, entrevisté a su médico, a un sparring, y al periodista Horacio Pagani. En base a eso, digamos, hice todo este proceso, y finalmente lo plasmé, en un documental, sonoro, que tiene, no solo las entrevistas puntuales que yo hice, sino también archivo, no sé, la transmisión oficial de la pelea, el momento del knockout, bueno, un montón de cosas que suman, y que construyen el, el producto definitivo, así que, bueno, más o menos, digo, eso es como para ver cómo se puede plasmar, yo armo un guión, obviamente cuando uno hace una nota, la escribe, digamos, en formato de párrafos, cuando haces un documental, o un podcast, en este caso, es más un guión, ¿no? Yo lo que hago son tres columnas, una primera columna, donde marco, qué es, cuál es el recurso que voy a usar, o el archivo, en otra, donde pongo los tiempos que son, y en la tercera, si va alguna voz en off, que acompaña, en este caso, como es sonoro o no, pero si es, si es sonoro, lo que pongo es, lo que dice el audio, o sea, por ejemplo, no sé, es Pagani diciendo, no, esa pelea es la mejor de la historia, entonces pongo, bueno, es el archivo Pagani MP3 5, que está cortado, esa partecita, dura 20 segundos, y el texto es Pagani diciendo, fue la mejor pelea que había en mi vida, pero bueno, más o menos, esa es la construcción que yo hago, el proceso que yo hago, para todo en general, puntualmente ahora, en esto para podcast, espero que les sirva. Mati, la verdad, antes de ver, muchas gracias, por la generosidad de compartirnos tu proceso, y tu metodología, en general, no es común, creo que nos sirve incluso a nosotros, menos que nos empecé a notar, como proceso también, para poder ir trabajando, incluso, no sé si es por un tema de coincidencia, pero por lo visto, no, yo, te estoy, perdón, te estoy escuchando, te estoy escuchando, se te escucha todo cortado, sí, son los auriculares Bluetooth, ahí se me escucha mejor, mucho mejor, ¿en serio se escucha mejor? Sí, te escuchás bien, como si estuvieses acá, te digo. ¿Sabés qué? ¿Vos crees que lo que hice, lo di vuelta? O sea, el nivel de estos auriculares, o sea, son una genialidad, un auriculares, puede darlos vuelta nomás, pero bueno, perfecto, lo que te decía era, gracias, porque sos muy generoso, con habernos compartido, digamos, tu metodología, tu proceso, me reía mucho, cuando vi el Notion abierto, de paso, y preguntaron, usen Notion, que es una locura, está bárbaro, para organizar la información, te permite integrar de forma multimedia, un montón de cosas, me vas a acordar, como yo preparo las tesinas, y a mis tesistas, como así todo bien segmentado, bien, bien en cuadrícula, se me decía, que estaba bueno verlo, así que nada, en principio, eso gracias, no sé si hay ya alguna pregunta, en el comentario, o alguien que quiera abrir el micrófono, y preguntarle a Matías, algo en relación de todo lo que comentó, si no, yo tengo una listita armada, me gustaría escucharlos, a ustedes. Hola, yo sí tengo una, me encantó esto de los pasos, y de la organización. Se me quedó, sí, se me quedó, Sobre Valentina, se quedó ahí. Ahí, hola, ahora sí. Volví. Ahí te escucho. Ah, genial. No, quería saber si había alguna, algún esquema que fuera como más agradable para, como, a ver, no sé si me explico, como tal vez, si hay que introducir primero el tema, o si tenías algún esquema, digamos, para que, para un público más amplio. creo que, o sea, se me cortó un poquito, pero digo, creo que la idea es, si tengo algún esquema, digamos, como para, cómo debería ser la estructura dentro del podcast, o no. Sí, yo lo que hago es, o sea, obviamente vos podés jugar, por ejemplo, creo, después igual, Julio, si quieren, les paso esos links para que vean más o menos, y tendría que buscar, cómo, cómo tengo, digamos, dónde lo tengo el guión, porque también tengo tantas cosas que, les puedo pasar el guión también, y lo ven. Yo creo que sí, que es importante, digamos, hay, tanto en las notas, como en este caso, en los podcasts, que no, quede nadie afuera, ¿no? O sea, si yo arranco diciendo, ponerle, no, esa pelea fue la mejor de la historia, puede ser un recurso, pero rápidamente, tengo que llevar a los datos, y decir rápidamente, qué es lo que pasó, porque, o sea, no me va a leer toda la gente que sabe quién es el Roña Castro, o sea, yo no sé cuántos de ustedes saben, por ejemplo, quién es el Roña Castro o no, si saben de la pelea o no, o sea, yo no, hay que tratar de dejar afuera a la menor gente posible, por eso, es un desafío difícil, justamente, escribir para todo el mundo, ¿no? Pero es la idea que uno tiene que tener, o construir un podcast para todo el mundo, hay que ser claro también con eso, digo, no, no hay que tampoco escribir desde un, no sé, desde lo más alto, como si estuviésemos en el Olimpo, ¿viste? como que todo el mundo tiene que saber, pero hasta detalles que son, que uno dice, bueno, Messi, ¿no? Messi sabemos todos quién es, Messi sabemos todos, Alberto Fernández lo llevo para otro plano, porque si no es aburridísimo, sabemos todos quién es, pero si lo agarra un tipo que es, no sé, que está desconectado del mundo, y no sabe quién es Messi, o sea, vos lo tenés que explicar igual, dentro de tu nota, obviamente no vas a poner la biografía, copiar y pegar de Wikipedia, pero sí tenés que ser, no sé si la palabra es solidario, pero sí tenés que, ni subestimar, ni sobrevalorar tampoco lo que sabe el lector, me parece el lector, yo digo lector, porque estoy más acostumbrado a la gráfica, pero puede ser el escucha, el usuario del otro lado, o sea, me parece que eso que decís Valentina, es súper importante, porque es lo que te va a permitir, cualquier cosa que vos construyas, que la gente lo consuma, si no, vas a escribir para un nicho, o sea, ahora estoy hablando de todas cosas que te pueden interesar, qué sé yo, Ginóbil, me interesa más o menos a todo el mundo deportivo, pero yo a veces escribo el curling, o sea, curling, no sé si lo vieron alguna vez, es el deporte que tiran como unas bochas, y van barriendo sobre hielo, y barren como unas escobitas, o sea, y eso no le importa a nadie, digamos, acá en Argentina, si voy a Dinamarca, no le voy a interesar a todo el mundo, acá no le importa a nadie, ahí veo que dicen noches de curling, sí, he pasado noches, madrugada, bueno, el tema es ese, digo, cómo hacés que una historia de curling sea atractiva para todos nosotros que estamos acá, y no nos importa nada, bueno, ahí está el desafío, y ahí está donde vos tenés que explicar, ponerle, si yo te hago una nota de curling, que tengo alguna armada ahí, aunque sea, tengo que explicarte, che, se juega así, hay tanta gente, o sea, eso no lo podemos dejar de lado, me parece que eso es súper importante también, sí, y después si quieren puedo pasarles también, digamos, los guiones como los armé yo, por ejemplo, para esos dos podcasts, para tratar de no dejar a nadie afuera, ¿no? O sea, que lo escuche mi mamá, que no sabe nada de deporte, o mi papá, que tampoco sabe mucho, pese a que intenta, pero, digamos, espero que lo puedan entender. Mati, todo lo que quieras compartir, bienvenido, después se los pasamos por correo, gracias también por eso. Ahí Valen dice que sí, gracias Valen. ¿Qué otra pregunta más hay para hacer para Mati? ¿Hay preguntas o fue súper claro? Bueno, yo tengo que ir. Ahí está. ¿Se escucha? ¿Cómo están? No tengo cámara porque tengo muy mala señal, pero bueno, por lo menos se escucha. Dijiste que incursionaste, que hiciste algunos podcasts, y si bien también te dedicas más a lo escrito, quería preguntarte qué ves de atractivo en el podcast que por ahí en lo escrito no se puede como aplicar o reflejar. ¿Qué ideas quizás ves mejor reflejadas en un podcast en lo escrito? No sé si se entiende la pregunta. Bien. Sí, sí, obvio, Rocío. Sí, Rocío es, ¿no? Sí. Sí. No sé si domino bien en el Meet. Claramente me parece que estamos en una era donde si bien yo sostengo que la gente lee y que se consume, pues lo veo, digamos, en esas notas. Si ustedes ven alguna de mis notas, a veces son kilométricas. Sí, te llevan media hora, 40 minutos, y hay gente que las lee. Creo que Julio es uno de ellos. Pero es claro que obviamente hoy la gente busca otras formas de consumo. y yo creo que tanto YouTube, Twitch, como podcast y otras plataformas son súper entretenidas para contar historias. Digo, es mucho más divertido, está claro, escuchar un podcast y también mucho más fácil. Digo, vos podés escuchar un podcast mientras estás trabajando, lo tenés de fondo, podés escucharlo en el colectivo. Es una plataforma que a mí puntualmente me gusta mucho porque además te da el tiempo de hacer y construir algo interesante con la misma rigurosidad que yo lo hago para los textos. También es más fácil para mí de hacer, por ejemplo, que un video que necesitás muchos más recursos. Si yo hubiese querido hacer el tema de los dos podcasts, por ejemplo, que hice, en realidad después hice 200 podcasts más diarios que no tenían un guión que mientras estuvimos aislados con un compañero hacíamos, se está escuchando una sirena atrás, imagino, perdón. Pero bueno, eso no tenía tanto guión, era más, bueno, hoy hablamos de lo que pasa en el día. Volviendo a tu pregunta, Rocío, yo creo que es súper importante que cada uno se siente más cómodo en una plataforma, ¿no? Hay gente que va a preferir el podcast y creo que yo lo que estoy intentando, le dijo Julio un poco en el comienzo, es instalar una marca, entonces hay determinadas plataformas en las que vos tenés que pisar y esa es mi apuesta, digamos, podcast también, me gusta, creo que está muy bueno y que es una forma de llegar a nuevo público que obviamente es lo que buscamos todos, ¿no? O sea, después lo que hay que discutir son las formas que uno intenta llegar, algunos intentan llegar a un nuevo público con escándalos o puteadas o griteríos en la tele, otros intentan mantener cierta rigurosidad, no me quiero poner en crítico del periodismo porque si no podemos estar 10 horas hablando, y no creo que sea algo tampoco tan interesante al menos para hoy, pero me parece que el podcast es súper interesante y te da la posibilidad de escuchar al protagonista, no es lo mismo para mí, ¿no? Más allá de que creo que a veces uno lee, hay una entrevista por ejemplo de Emilce Pizarro a Bilardo que está en La Nación que vos la lees y está leyendo a Bilardo, o sea, cómo habla, cómo está escrito, creo que es un trabajo difícil para el periodista eso, pero el podcast lo que te da es la posibilidad de escuchar a cualquiera y eso está buenísimo, así que me parece que es muy interesante la plataforma. Muchas gracias. Creo que había algo ahí que estoy leyendo en el chat, Julito, es de Camila que decía el quinto punto, creo que no había llegado a escuchar, no sé si está Camila como para que lo confirme. Perdón, ahí me dijo la compañera, lo noté en el cuarto y pensé que el quinto era otra etapa, pero... No, no, el cuarto era la clasificación de información y armado de una base, digamos, una base de vuelta, esto es un proceso mío, o sea, por eso digo la obsesión y que cada uno tendrá el suyo, pero yo cuestiono todo el tiempo esa primera certeza, o sea, no me quedo con la certeza inicial del foco, no me quedo con la certeza inicial de una primera base, sino que lo hago de vuelta, de vuelta, de vuelta, así me llevan tiempo las cosas, ¿no? Yo tardo muchísimo para escribir, o sea, también tengo y he trabajado mucho tiempo en redacción y puedo resolverlo fácil, pero digo, si vos me preguntás qué me gusta a mí, cómo me gusta trabajar, es este proceso. El cuarto, digamos, era justamente esta segunda reclasificación de la información con la entrevista también y la quinta es la más concreta que es la escritura, digamos. Después ahí cada uno tiene su proceso, ¿no? Yo conté que, bueno, era un primer boceto, después hacía un segundo, lo revisaba, digo, como que a mí lo que me pasa es que todo el tiempo me pongo en cuestionamiento a mí mismo, digamos, es insoportable convivir con uno mismo a veces, ¿no? Pero bueno, eso es lo que me pasa a mí. Buenísimo, gracias. Sí, te preguntaba más que nada porque yo también soy como así muy estructurada y me sentí muy identificada con lo que decías para ciertas cosas, entonces yo también anoté todo lo que dijiste por más que tenga mis métodos, porque bueno, siempre es bueno. Sí, es que uno aprende todo el tiempo, o sea, incluso también si tuviésemos tiempo estaría buenísimo escuchar tu método y que seguramente te robaría algo porque no es que yo sepa todo, en realidad no sé nada, digamos, todo esto, de hecho, lo que ven que hago en Notion, después, no sé, tengo acá en papel, yo trabajo más en papel que en Notion, pero bueno, para el libro era más cómodo, pero si vos ves, estoy haciendo una nota sobre cañuelas y tengo todo anotado así a mano, nada, es nada. Pero por eso, nada, soy así, pero bueno, es así, por eso está bueno escuchar los procesos de todo el mundo y agradezco que tengan interés en escuchar el mío. Buenísimo, Cami. Mati, hay una consulta en el chat y después María Gracia quiere preguntar, así que primero el chat y después la pregunta a María Gracia. No sé, ¿cuál es la del chat? Perdón, no sé cuál. Ahí te la leo, para que estoy yendo, de que el celular no es tan fácil. Pregunta con consejos. ¿La ves ahí la de Agustina? Pará, no, estoy viendo lo de Notion, ¿está abajo o arriba? Ahí lo voy a ver. ¿Querés que la lea más? Está abajo. Sí. No la leo yo así. ¿Qué consejos nos darías para aplicar en nuestro podcast el periodismo narrativo? Es decir, para no accedernos en el narrativo. Yo creo que, obviamente, no sé el caso puntual de lo que tienen que hacer ustedes concretamente. O sea, si quieren, Julio, le pasa mi mail y lo hablamos particularmente, no tengo problema. O sea, de verdad, si puedo ayudar, encantado. Es difícil, o sea, es un equilibrio que es muy complicado de hacer. Tampoco estoy seguro de que yo lo haga bien, digamos. A veces es difícil porque hay datos que vos tenés que poner y yo lo que trato es que los datos duros estén, sí o sí, lo más escueto posible. O sea, yo a veces lo que veo es que uno trata de romantizar de más, ¿no? O trata de darle una vuelta a cosas que son innecesarias. Qué sé yo. Si la pelea fue el 13 de mayo, fue el 13 de mayo. No hace falta decir una tarde de mayo, me parece. A veces eso sobra un poco. Pero la información tiene que estar siempre. O sea, hay algo que es esto que hablábamos antes y es que para mí la información es lo más importante. O sea, después podemos construir todo el resto, pero si me va a faltar la información, por más de que escribas, es bárbaro. Si vos me dejás información afuera, no sirve. O sea, tampoco me parece que haya que hacer todo súper narrativo. Me parece que es muy difícil explicarlo. Es un equilibrio, digamos, que no es que te sale o no, no es que es natural o no, pero es un ejercicio. O sea, todo esto es un ejercicio. Tampoco yo sería muy ególatra si yo vengo y le digo, chicos, esto es así. O el equilibrio es así. por eso, si te interesa y te puedo dar una mano o a cualquiera de acá, más que dispuesto. Así que lo podemos hablar por privado o lo que sea. Tendremos que ver el material que tenés, qué es lo concreto que tenés, cuál es tu idea, qué querés hacer. O sea, no es muy fácil, o sea, dar universales en este campo, por lo menos para mí. Mati, ahí te hago una repregunta, perdón, María Gracia. Dos preguntas sobre eso, como hacer doble clic. La primera, para chequear el balance, ¿te leés vos de vuelta varias veces, que hoy seguro que sí? ¿Se lo hacés leer a otra persona? En el caso del audio, ¿te volvés a escuchar o se lo hacés escuchar a alguien? Y la segunda pregunta derivada es, el balance, si tenés poca información, ¿lo hacés más narrativo? Y si tenés mucha información, ¿lo hacés menos narrativo? ¿Cómo balanceás? Buscando ese equilibrio, por ejemplo. Mirá, la primera es, yo, o sea, sinceramente, una vez que publico no me leo más ni me escucho más, porque ya, o sea, fue tan agobiante el proceso que no quiero saber más nada con esa nota. O sea, me encanta que la comparto, mírenla, leanla, pero la odio, o sea, por poco. Digo, es un proceso tan, al menos en la forma que yo lo hago o trato de hacerlo, que es tan cansador que ya no quiero saber más nada. O sea, cuando lo publico es porque ya me harté. Si no podés seguir, o sea, toda la vida, siempre podés encontrar cosas nuevas, siempre podés entrevistar más gente. También, a veces nos corren las fechas, ¿no? Digo, estoy armando una, por ejemplo, que es el vigésimo aniversario del atentado a las Torres Gemelas. Cuando, después de que pasa lo de las Torres Gemelas, había un equipo de béisbol que juega afuera de visitante, los agarra en el medio de la nada, vuelven, hay imágenes que son terribles, o sea, los tipos pasando en el micro, pues no podían tomar aviones pasando en el micro por las Torres Gemelas y el humo. Bueno, esos tipos fueron después los primeros en volver a jugar un deporte profesional en Nueva York, en la ciudad de Nueva York. Y ese partido fue inolvidable y lo perdían 2 a 1 y meten un home run, ganan 3 a 2 y a partir de ese partido, digamos, hay una unanimidad en Nueva York que eso representó como un salto de esperanza, ¿no? Que fue la primera vez que después de, no sé, 8 o 9 días pudieron volver a sonreír. Entonces, a partir de esa figura yo lo que hago es estar, y ya metiendo en la segunda parte también, estoy contactando gente de allá, justo nos fuimos con mi pareja de vacaciones a Nueva York y tuve la posibilidad de ir al Memorial y demás, entonces sumé información. ¿Qué hago a partir de ahí? Y bueno, trato de que la información dura esté, pero hay cosas que ya son información dura pero que son narrativamente espectaculares, o sea, esa imagen de los tipos en un micro, volviendo a casa, en el peor momento de, en el peor atentado en la historia de Estados Unidos. Me parece que eso es narrativo por sí solo, digo, no, si yo lo empiezo a meter masiva desde esa pluma o magia que uno quiere meterle, o sea, es innecesario porque la imagen es tan fuerte que ya está, ¿entendés? Entonces después, obviamente, bueno, hay cosas que uno quiere edulcorar, pero lo importante siempre es no tergiversal, o sea, yo no puedo decir que un jugador lloró si no lloró, por ejemplo. Tampoco hacerlo más narrativo y más interesante debería ser tergiversar, ¿no? Eso quiero decir, que inventar cosas que no son para que sea más agradable al que lee o escucha. Las cosas son como son. Después, obviamente, bueno, no sé, ahí, por ejemplo, agarro esa nota. ¿A ustedes les interesaría leer cómo se juega un partido de béisbol o qué significan las estadísticas avanzadas en el béisbol? Esa información yo la tengo que tener, porque tengo, o sea, la tengo que recopilar porque tengo que entender la importancia de lo que pasó en ese partido, pero no sé si yo les tengo que transmitir a ustedes qué significa envasarse en el béisbol, o sea, una noción mínima sí, pero tampoco excederme en los datos y convertirlo en un pastiche que vos lo vas a agarrar así vas a decir chau, muchacho, no voy a leer esto porque es aburridísimo. Entonces me parece que ahí está el desafío. Obviamente, puntualmente con esta nota es un desafío porque si yo escribo para un público latino, más allá de que es universal el atentado de las Torres Gemelas, a muy poca gente le importa el béisbol. Entonces, si yo me meto muy en el mundo del béisbol, dejo afuera un montón de gente y no le va a interesar. Si yo no digo nada, no vas a entender qué significa hacer un home run. Entonces tengo que, en el medio de la narrativa y en el medio de lo que yo trato de construir, que siempre le doy un estilo propio, mejor, peor, a algunos le gusta más, otros me putean, otros en un momento me hacían un diccionario, no sé, castellano, baldo, baldo castellano, amigos en Twitter. Pero, cuestión que, digamos, ahí está el desafío, ahí pusieron baldismos, no sé quién es, pero me conoce. Es mi ayudante, tengo fans, tenés fans acá y es ayudante. Sí, bueno, le mando un saludo a Datos Huérgo. Nada, es así, digamos, no hay una respuesta general. Gracias, Mati. María, gracias, la pregunta, y esta sería casi la última, por cómo venimos de tiempo. Bárbaro, hola, Matías, ¿cómo estás? Quería consultarte, ¿cómo buscás, hablando de esta cuestión por ahí de tratar de no repetir preguntas, pensando en lo que habías dicho del, por ejemplo, que en el fútbol una pregunta clásica es sensaciones, digo, ¿cómo buscás vos trascender y hacer algo distinto con tu material? ¿Tratás de, por ahí, salirte un poco de lo que se haga a nivel nacional, tomás modelos de otros lugares, de otros autores o de otros periodistas, ¿cómo sería ese proceso? Hola María, ¿cómo andás? No sé si se escuchó que te había saludado. Yo lo que hago es, obviamente me parece que un poco en los medios estadounidenses, yo soy muy fanático del deporte allá y me parece que en Estados Unidos periodísticamente también vemos mucho del futuro, también en Gran Bretaña, digamos, consultando los medios allá uno ve algunas cosas que son tendencias o en Google también, digo, Google permanentemente ofrece capacitaciones y demás, pero bueno, digamos, más allá de eso y creo que yendo un poco más a la pregunta, es, yo creo que los medios, esta es una discusión más periodística, pero los medios pasaron bastante de moda y hoy lo que uno busca son referentes, por ejemplo, Leila, que la mencioné antes y por eso hice el curso con ella, es una referente absoluta y la verdad es que si Leila camina por la calle yo no sé si todo el mundo la reconoce, digo, a veces hay que alejarse un poco de lo popular y de, no por ser popular, pero sí de lo masivo, después otro día podemos hablar de las críticas al ambiente periodístico, pero digo, yo trato de, primero no tener prejuicios, consumir todo, también consumo lo más trash, la discusión de, lo llevo de vuelta al fútbol, de Ruggeri en el programa de fútbol, digamos, consumo todo y después elijo con qué me quedo, para mí lo más importante es ser abierto y tratar de consumir todo lo que se pueda, no al nivel obsesivo que lo hago yo, porque la verdad que no es sano, pero, o sea, puedo convocar a mi pareja y les contar a peor, va mejor en realidad, pero yo estoy, salvo cuando duermo, digamos, estoy todo el día conectado trabajando o produciendo o asimilando nuevos contenidos, a veces todo en simultáneo que también hace mal y no se los recomiendo, pero, bueno, la idea es, digamos, lo que soy hoy, que seguramente no sea ni lo que fui ayer ni lo que seré mañana, es la consecuencia de tratar de aprender y empaparme de todo, ¿no? De lo de afuera, de lo de acá, de todos lados en general, o sea, no descarto nada ni trato, o sea, ni considero que lo mío sea lo mejor o peor, sí me gusta más a mí, al menos en lo particular. Espero haber respondido a tu pregunta, no sé si fui tan claro, pero. Sí, sí, perfecto, gracias. Yo creo que tenemos una preguntita más, quedan 3 minutos antes de despedirlo a Mati, ¿hay alguien que quiera comentar algo más? Entra así como en overtime, ya que estamos hoy con todo el tema, tenemos una más. ya que hay una más, pensé que no podía ser. Manu. Primero, hola. Segundo, viendo así rápido, buggeando, viste, que se puede para ver el trabajo, me gusta mucho el trabajo que estás haciendo porque veo como que es un periodismo narrativo, obviamente, pero, ¿qué pensás que hay que, sobre el concepto de lo noticiable, que algo sea noticiable, bajo tu perspectiva periodística? ¿Qué es lo que hace que algo valga la pena contarlo o que sea relevante para contarlo en tal momento? Hola, Manu, ¿cómo andás? Mirá, para mí todo puede ser noticiable, o sea, todo lo que sea relevante, pero entramos en una discusión hasta filosófica, digamos, de qué es relevante, qué no, qué importa, qué no. Para mí lo que hace que sea noticiable es que me importa a mí, o sea, si a mí me interesa, yo voy a trabajar en eso, después no me importa si le interesa 5, 10 o 100, o mil, o un millón de personas, digamos, yo he escrito notas que vos decís, no sé, el ganador del Tour de France no le importa a nadie, o sea, me importa a mí nada más y me importa a mí porque hay un proceso en Eslovenia que es un país de muy poca gente que sacan cracks como, digamos, sacaban a Donchich en el básquet, sacaban a dos protagonistas del Tour de France, digamos, pero a mí me interesa, o sea, para mí lo noticiable, no sé, si vos agarrás los portales de noticias, la noticia es lo que pasa en los programas de televisión a veces, las notas publicadas de la discusión que tuvo, que la llevo al deporte de vuelta, pero lo podemos llevar a la política, lo que pasó son intratables, lo que le contestaban a Viviana Canosa, lo que dijo Ruggeri, digamos, todas esas cosas son noticiables, a mí no me importan, o sea, yo, pero por eso yo me alejé, ya no vamos a ser profesional, yo me alejé de los medios por eso, o sea, yo trabajé cuatro años en La Nación, trabajé en C5N, trabajé en Infobae, y ahora estoy desarrollando toda una marca personal que creo que ahí es hacia donde va el futuro del periodismo, leer firmas puntuales, leer periodistas puntuales, y yo creo que, o sea, hay muchas cosas que no son noticiables y las vemos, o sea, a mí me gusta muchísimo el periodismo de espectáculos, o sea, ve intrusos, a ese punto, te lo digo. Ahora, después podemos discutir si es noticiable o no, que, no sé, Flor Viña se separe o no, qué sé yo, ¿viste? No sé, no sé, me parece que es muy subjetivo, si yo fuese el dueño de un medio, hay muchas cosas en las que no me enfocaría, que hoy en día se enfocan, pero por eso no estoy en los medios, digamos, por eso no trabajo en la Nación, en la Nación hace poco contrataron a una persona que está designada nada más a subir lo que pasa, no sé, por ejemplo, en el programa del pollo viñolo, y yo eso, para mí no es noticiable, primero porque no le afecta a la vida a nadie, segundo porque no es una opinión calificada que le interese a alguien, o sea, sí tengo criterios de a quién consulto, ¿no? Si yo estoy haciendo un trabajo, bajo una noticia, estoy haciendo un podcast o lo que sea, para mí sí es importante a quién consultamos, digamos, si tiene algún pergamino, si es una palabra autorizada, es un lugar común, pero recomiendo muchísimo la serie The Newsroom, no sé si la vieron, si les interesa el tema, para mí es, y el capítulo especialmente que dan por muerta a una congresista y que no está muerta, que suena call, play fix you, es espectacular, y ahí yo creo que ahí hay una clase directamente de lo que debería ser del periodismo, o sea, si yo quiero consultar a alguien sobre boxeo, tengo que llamar a alguien que sea calificado, si quiero consultar sobre medicina, por eso no me gustan los paneles, no me gustan los panelistas, digo, todos hoy vivimos en una era de opinólogos, ¿viste? Ya me estoy yendo de tema y estoy hablando de cualquier cosa, pero me parece que todo va con todo, ¿no? Y en ese debate está lo noticiable, ¿qué es noticiable? Para mí no es noticiable lo que diga Ruggeri, para mí es noticiable, qué sé yo, si un tipo, no sé, común le pasa algo extraordinario, es noticiable. Después, yo tampoco voy a traer la noticia, tampoco por todo este proceso que llevo, es imposible, digamos, estar, puedo planificar contenidos, por ejemplo, esta nota que les contaba del ataque a las Torres Gemelas, la voy a publicar cercana al 11 de septiembre, obviamente no la voy a publicar ahora porque los 20 años se cumplen el 11 de septiembre, pero lo cierto es que tampoco, por eso necesitas esta planificación, también. Hay otra cosa que no mostré que es un calendario donde yo tengo todo el año, o sea, día por día y voy anotando ideas. Entonces, el 11 de septiembre ya tengo esta idea puntual que para esa fecha tiene que estar. Pero para trabajar con este proceso, con esta rigurosidad y con todo este, digamos, sistema, necesitas planificación y yo, por ejemplo, no podría aplicar este sistema si trabajo en la home de la nación porque tenés una breaking news y chau, tenés que saltar todo y empezar a tipear. Entonces, digamos, este proceso también, si bien yo lo recomiendo y creo que es lo que debería ser, también es una elección de vida que tenés que tomar y que yo estoy tratando de afrontar. No es fácil, o sea, es muy complicado porque obviamente no se paga lo que se debería pagar, hay dificultades, pero bueno, yo por suerte más o menos las pude sortear. Yo trabajé cuatro años como abogado en la Defensoría General de la Nación y hice muchas cosas para, yo tengo 29 años y empecé más o menos a los 18, 19 y durante mucho tiempo estudiaba vacía y trabajé en la Defensoría General de la Nación y todo eso lo hacía mientras tenía dos trabajos más, o sea, de periodismo, que era un hobby para mí y después pude ir haciendo ese lugar que yo quiero hacer y que estoy tratando de desarrollar, pero por eso, o sea, todo este proceso es la consecuencia de una elección de vida también, que entiendo que no todos pueden tomar y que no todos tienen la facilidad de hacerlo económica, no mental o de capacidad. Hay muchos pibes que quisieran hacer tal vez lo que hago yo, pero si tenés que comer y pagar las cuentas, tenés que hacer lo que se puede. Yo por eso me rompí el, no quiero decir más palabras, pero laburando en otra cosa al mismo tiempo y ahora, bueno, más o menos creo que me pude ganar un lugar dentro de eso que yo quiero. Todavía falta un montón. No sé si te respondí, Manuel, yo me fui por la rama. Sí, sí, comparto bastante también esto de cómo necesita el periodismo un cambio de paradigma, por decirlo de alguna forma. Sin duda. Pero bueno, no creo que pase por ahora. Es una resistencia muy romántica, me parece. Mati, gracias, gracias por esta horita de tu momento. Deseamos que deben ser valiosas a la hora de organizar la información. Buenísima la charla, la vamos a subir en breve. Y nada, ¿sensaciones de este encuentro? Qué pregunta, ¿eh? No, la otra vez te digo, corregí dos o tres notas, les prohibía, no les prohibía, porque tampoco es una dictadura, pero le dije, chicos, no escriban más la palabra sensaciones, no la quiero leer más. O sea, o le hacen una pregunta o no la subimos porque basta de preguntar sensaciones. Bueno, pero si lo pensás, yo creo que por eso está, hay un doble efecto con Caja Negra. Para mí, creo que ya lo he dicho mil veces, Caja Negra de Julio Leiva me parece el mejor programa de entrevistas que hay hace años que no aparece algo así. Y lo particular es eso, es como todos le rescatan lo que creo que deberían hacer la mayoría de los entrevistadores. Decías vos, ser humilde, conocerlo, darle la palabra. El otro día vi la de Garabal, vi la del Duqui, que el Duqui después le agradeció y le dijo, o no sé si le agradeció, creo que se lo agradeció ahí mismo, y después no sé si no lo escribió también, que dijo, no, el respeto con el que te trata, lo habló con Ibai, dijo, el respeto con el que te trata y que está informado. Pero eso debería ser, o sea, Julio Leiva para mí es un crack, pero debería ser fundacional, o sea, no puede ser que estemos destacando eso. O sea, eso debería ser troncal y debería ser lo primero que dice en la facultad, muchachos, muchachas, tienen que estar informados y por respeto también. Pero bueno, nada, evidentemente por eso Julio tiene éxito y el programa tiene éxito, así que es una buena, un buen lugar para ver y recomendado. Así que nada, sensaciones, ya que me lo preguntaste, las mejores. y obviamente de verdad, si, bueno, estoy en Twitter, estoy en todos lados, trato de responder y si alguno necesita algo, más que alegre de poder ayudar. Así que gracias por su tiempo, espero no haberlos aburrido mucho. Es un proceso tedioso y es un proceso tedioso contarlo también. De nada, Dolores, ahí me está agradeciendo por el chat, así que, pero bueno, nada, gracias a ustedes. Mati, gracias, realmente gracias, que no fue para nada tedioso, bueno, ahí te van a dejar los mensajitos de agradecimiento. Qué bueno, a mí me pone contento que pude conseguir un lugar para echarle, o sea, vamos a invitarle a que vengas a convertir en experiencia que para mí es súper, súper valioso. Así que espero éxitos con todos los proyectos que sigas generando. Gracias, gracias por la invitación, chicos, de verdad. Saludos, cuídense y esperemos que la próxima sea en persona. Ojalá, ojalá así sea. Abrazo grande. Adiós, chau. Bueno, lean, dejamos de grabar.